FIGURA DE DRAGON BALL Z FIGURA DE GOKU SUPER SAGEN 3 Es totalmente nueva Igualmente la caja se dobla para que se haga un poco más grato el envío En la caja de la caja viene este pedazo de cartón Se lo debes de poner aquí para que se pueda parar la figura porque está muy pesada Y sin ese pedazo de cartón pues no se puede mantener en pie Aparte también tiene unas figuras extras de DRAGON BALL De esas al azar En esa viene siendo la figura Está totalmente nueva Está en su vinil Está pesada Todo pesa 500 gramos Esta es mi mano, está grande La figura mide 25 centímetros Esta es la parte de abajo Si lo armas Ya sale una figura Es bastante grande Y ya sale una figura Y ya sale una figura Que se puede hacer Y ya sale una figura Y ya sale una figura